El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz. Amén. Amén.